Música Bueno chicos, esta semana tenemos con nosotros a Hugo Juárez Mejor conocido en el mundo de los videojuegos como Poketronic Que ya lleva pues un camino recorrido No vamos a hablar de edades para no ofender a nadie Pero ya tienes mucha experiencia en esto Has estado en medios importantes que representan mucho la prensa especializada de videojuegos en México Atomic Game Master y actualmente en Chilango Tuviste también en Dixio con Lixia Le mandamos un saludo que seguramente estará por acá pronto Cuando sus horarios se acomoden porque esto de ser bodín le dificulta Yo lo sé, yo lo soy Exactamente Entonces cuéntanos un poco Cómo has vivido esto Toda esta etapa de periodistas de videojuegos Que aparte sabemos que haces más cosas por ahí Ya vimos que anduviste de viaje con Probando en Chef Hunters Y te ha tocado hacer otras cosillas Pero en general cómo han sido tus experiencias Tus vivencias dentro del mundo de los videojuegos Que ya lo has visto de diferentes ángulos Y cubierto todo lo que se puede cubrir de videojuegos Está cañón Mira, no voy a decir la edad justamente Pero sí voy a decir algo que ahorita justo estoy como celebrando Y me siento como orgulloso Ya son diez años que estoy en esto Justo este año se cumplen en un mes Y pues sí en diez años se ve de todo Obviamente yo empecé un poquito antes como más amateur Y a partir de 2006 fue justo cuando ya fue en Pro Que fue en Atomic justamente Y pues diez años Pasan rápido pero al mismo tiempo Cuando haces como ese recuento de las cosas Te das cuenta de que pasaron varias cosas Muchas cosas muy importantes Que te tocó cubrir Desde salidas de consolas Hasta quiebres de compañías Hasta cambios de formato Cambios de nombres O sea, de verdad es extensísimo lo que yo te puedo contar Pero todo ha sido bien emocionante Y ese es un punto bastante interesante Porque tocó esta transición tan marcada De ceder los medios tradicionales Que cada vez pierden más espacio Dígase impreso, dígase televisión, radio Que todavía tiene su importancia, no la estamos negando Pero, ¿cómo fue este ajuste de transición Donde ya hay mucho digital Y ya es casi de ley tener una página de Facebook De tu marca o de tú mismo Si eres como un personaje Como es nuestro caso Fortress, YHT en Facebook, Twitter y lo demás Sí, comercial descarado No, también el canal de Chilango Que es lo que tenemos aquí de fondo Para ilustrar tu trabajo ¿Cómo fue esta transición de los medios cotidianos O sea, lo que se conocía a esta masificación? Pero también YouTube justo iba empezando en 2006 Justamente, sí Y ahorita ya es el titán Es el medio más grande Ya es el estándar Incluso hasta ya podemos decir que está medio cayendo por ahí Porque Facebook también está dando una competencia bien loca Pero bueno Fíjate que tuve como la fortuna, yo creo De entrar a medios en donde hubo como Desde siempre como una visión un poquito más hacia adelante Entonces yo entré por ejemplo a Atomics Sí en la revista Pero también ya como editor web Que era pues una chambota La verdad En ese entonces pues era un poquito más leve Porque lo combinabas con la revista Y también con el web Pero sí era muy demandante El caso es que Yo creo que es muy importante Que en ese entonces Hubiera como medios que ya empezaban Como a ver esa transición Y ya cuando vino realmente lo fuerte Saber que un medio impreso Como medio tradicional Tiene que complementarse muy bien Con los medios nuevos Para que realmente tú como empresa Pues tengas ese éxito No es la única fórmula No es como que Sea la fórmula imparible Tienes que tener calidad Escribir bien Y saber lo que hablas Eso es básico Pero además de eso Sí tener como esa visión De saber que No se trata de que un medio se coma al otro O un tipo de medio se coma al otro Sino que se complementen Y ahorita ya en 2016 Pues sí por supuesto Ya vemos una tendencia más a hacerlo digital Por más que queramos que no sea así Pero Yo creo que a lo largo de estos Diez años pues sí me he sabido Como mover Ser versátil Y pues irme adaptando Como a la situación También gracias a los medios En los que he estado Sí y es Creo que es un poco favorecedor Para el tipo de tema Porque Por ejemplo Hablar de videojuegos en radio O sea que puede ser muy padre Y llamo a la radio Con locura y pasión Yo también Pero Pierdes la imagen Porque ese Por ejemplo Hoy se acaba de estrenar el trailer O ya están escenas El gameplay de Uncharted 4 Ajá Pero no lo puedo ver Sí 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 me lo puedes narrar muy padre Pero creo que Esta inmediatez también De por ejemplo En cuanto sale un trailer M3 Play Experience O cualquier evento De videojuegos Ya lo puedes ver inmediatamente Y a veces ya puedes ver Las conferencias De los developers En vivos Sin cortes Sin broncas Feliz de la vida ¿Sí crees que ha ayudado Todas estas herramientas tecnológicas Avanzar un poco La forma en la que se aborda El tema de videojuegos Desde la perspectiva periodística? Sí Sin duda Ha cambiado muchísimo Porque esta cuestión De la inmediatez De cualquiera Puede ver las conferencias Y tener el trailer En segundos Y todo eso Es muy padre Por supuesto Desde el lado del consumidor Espero que así siga Porque me parece Una forma de acercar Los videojuegos A los masas En el buen sentido De la palabra La palabra masas Pero por otro lado Como medio de comunicación Pues es un reto Bien grandote Porque entonces ¿Qué ofreces a la gente? Ya no basta con solo Adelante con las imágenes Vamos a ver Trader Huellas Hay como 5 horas que lo vi Y hasta ya Salen los análisis Ya no analicé con mis cuates Y hicimos un grupo de Facebook Y ya Pues ya todo Entonces ya ¿Qué les ofreces a la gente? Eso está muy interesante Ahí hay retos Retos muy grandes Y ahí viene El punto No álgido Pero si un punto Que se debe de considerar Porque precisamente Esta apertura de medios Ha permitido Que mucha gente Que tal vez no Tenga una preparación Para estructurar reseñas Se lo haga Y creo que si hay Mucha confusión Respecto a opinión Y reseña Porque muchos ofrecen Opiniones Y son muy válidas Y no se juzgan Adelante Háganos Que bueno que YouTube Se los permite Pero la palabra reseña Si conlleva Más preparación Totalmente Y obviamente Todos los medios Tienen su propia escala Algunos le dan estrellitas Otros le dan números Tú ya Sobre todo ahorita Que ya es este Cúmulo de 10 años De experiencia ¿Cómo abordas Una reseña? ¿Cómo cuando te llegue Un juego O lo consigues tú O como sea Que llegue el juego A tus manos Te sientas ¿Lo juegas? ¿Cómo calificas? ¿Cómo reseña A Pocketronic? Ok Pues mira Es muy importante No sé si coincides Conmigo En que lo primero Que tienes que hacer Es sí saber De qué juego Se trata Es decir Aunque no me hayas jugado Pero saber De dónde viene Qué género es Qué estudio es Este Y sobre todo Cuál es la intención De los desarrolladores Porque no es lo mismo Reseñar un puzzle Que reseñar un mundo De juego abierto Este Perdón Un juego de mundo abierto Entonces bueno Tienes que saber Un poquito de géneros Que son muy diferentes Suena muy básico Pero algunas personas Como que no La cultura específica Así como tenemos Cultura pop Que es saber artistas La cultura específica De videojuegos Saber developers Saber directores Saber estudios Saber estilos Porque por ejemplo Un disco No es lo mismo Reseñar un disco De Beethoven O de música clásica Que uno de reggaetón No porque uno sea Mucho mejor que el otro O más elevado que el otro Son cosas diferentes Son estilos diferentes Son intenciones diferentes Entonces una vez que lo tienes Ahí también hay que ver Que onda con el tiempo Igualmente El mismo ejemplo De Postwork Pues igual haces como Tres rompecabecitas Y ya con eso Te das una idea Pero un juego de mundo abierto O un juego de narrativa Donde es muy importante Saber cómo Por ejemplo En qué terminan Ciertos personajes Cuál es el final de una historia Cuál es el final de una historia Si realmente actúan o no bien Si la voz está bien hecha O no está bien hecha Todas esas cosas Pues por supuesto No las puedes ver en 30 minutos Sí, cómo cambia el gameplay En los últimos niveles Que ya te dan Más editamentos Exactamente Puede cambiar radicalmente Cómo juegas O bueno Cómo se maneja el juego Sí Con que te den un ítem de más Ya cambia el gameplay totalmente Exacto Y bueno Hay muchísimas otras cuestiones Entonces pues sí tienes que ver Como qué intención tuvo la persona Que produce ese juego O que emite ese producto Y pues dedicarle su tiempo adecuado Tampoco te voy a decir Que en todos los juegos Sean así de 80 días Porque si no No alcanzo a ver los detalles No Si es un puzzle Igual en unas horas Te lo echas Depende a lo mejor Si te divierte o no Sí, un juego de deporte Si te hizo pensar o no Exactamente Un juego de deporte Pues igual te echas Unos rounds O unos tiempos por ahí Y unas partidas en línea Para revisar el método Exactamente Entonces bueno Ahí yo creo que es un Tipo de juego A lo mejor que La estructura es un poco repetitiva En el sentido de cómo se juega Y no es como tú decías hace rato De que a lo mejor En el último nivel Te cambian el panorama O obtienes algo nuevo Sí Entonces es importante Como ver un poco De ese asunto Y sobre todo Yo creo que debe haber Respeto por el producto Eso es algo que No sé si todo el mundo entienda A la hora de emitir Una opinión Sí O a la hora de Como que no mucha gente También entiende Lo que hay detrás De hacer un videojuego ¿No? O sea Y se quedan en la parte Del consumidor Que no está mal Porque al fin de cuentas Son productos de consumo Pero Si tienes que saber Un poquito de la industria Tienes que estudiar Un poquito Tienes que saber Exacto Qué puntos son importantes Y no a la hora De dar una reseña Y sobre todo Pues Entenderte a ti mismo Saber cuándo es tu opinión Cuándo se mete por ahí Tu fanboyesco Que está bien No se critica tampoco Pero hay que saber Lo contenido Es como Como una bestia Yo creo que Ser fan de algo Muchas veces Puede ser un plus Porque te hace Apreciar más El producto Te hace que te importe El producto Y es un plus de consumo Es para la gente Pero si tienes que estar Objetivo Lo más posible Sobre todo cuando Se supone que somos El intermediario O digamos Esta parte más analítica Donde no somos fans Somos profesionales Y si lo somos Porque nos pagan Para hacer esto Entonces Por definición Si somos profesionales Pero si debería de haber Como un poco más De contenido O de más análisis Por parte de la prensa Especializada Porque se supone Que no somos El común Somos Como este plus Y actualmente Los videojuegos Han cambiado Eso nos queda Más que claro Hay nuevos modelos Tenemos DLCs Tenemos parches Tenemos Compras digitales Donde ya ni siquiera Hay que ir a la tienda Y a veces Hasta conviene más Porque ya no pagas Este extra de importación Ya es directo 60 dólares A tipo de cambio Actual ¿Cómo sientes La forma en que Se consumen los videojuegos Hoy en día Todas estas herramientas Que tenemos Xbox Live Play Network Wii U Que por ahí Todavía no lo meten Tanto al online Pero si tiene Sus cosillas buenas Que van a encontrar Sus motion control Su tablet Del lugar de control O cuáles ramos ¿Cómo están los videojuegos Hoy en día Desde la perspectiva De Google Ok Pues No te voy a mentir La verdad es que Una parte de mi Si digo Ah Algo físico todavía Como que Esas instrucciones especiales Como que El disquito ¿No? Sabes que extraño Los manuales Los manuales Porque ahora es una página De advertencia Exacto Si ¿No? Y ya lo puedes ver en línea Si no Pero traía la historia Traía como glosario De personajes Como diseño ahí Incluso El manual a veces Tenía que ver Con el mismo juego Era como Interacción entre La parte digital Y la parte impresa Y te contaban la historia Bueno Ya no vamos a poner Aquí nos traigo El famoso caso De Mortal Gear Que traía el Codex de Mary En la cara Que muchos ignoraron De pronto en su momento Porque no sabían Y después nos esparció El rumor Y era un secreto Toda esa emoción Era bien padre Era súper meta Cuando te decía It's in the case Ajá ¿En cuál case? ¿En cuál case? ¿De qué estás hablando? The case Exactamente No bueno Esas cosas son Qué bueno que las vivimos La neta Nos escuchamos muy rucos Yo lo sé Digo mi modo Pero No lo van a vivir Muchos de ustedes Felizmente No lo van a vivir Pero bueno En fin Yendo a tu pregunta Por otro lado Sí Estoy totalmente Al lado de la conveniencia De pronto Y de la rapidez Estamos viviendo Un tiempo en el cual Queremos todo en plega Totalmente Todo Desde lo más básico Como la comida Por eso tanta comida rápida Y demás Hasta las cosas De entretenimiento Que nos llenan La cultura El arte Se lo queremos ver en plega Entonces Es una tendencia Yo creo que es muy positivo Porque si de pronto Cuando vemos la economía Pues sí Ayuda un poquito Que los videojuegos Siguen siendo muy caros Sobre todo Cuando ya Estamos hablando Exactamente Está muy cañón Sí, ya, ya Cada vez suben más Está muy cañón Pero bueno El punto Yo creo que es muy conveniente Y pues sí Yo creo que es una tendencia Que hay que En lugar de estar Como un poco Rejegos Pues Sí, yo creo que Se podrá satanizar mucho El DLC Y a ver si tú Estás de acuerdo Pero También en cierto sentido A largo La vida de los juegos Porque generalmente Antes terminabas Tu cartucho O tu disco Y ya No terminaste Ya no pasaba nada Y aquí de repente Ahorita ya vamos a tener Una expansión de Witcher 3 Que va a dar 20 horas más de juego Si de por sí Si de por sí El juego ya tenía 200 horas Ojalá viene Una nueva expansión Creo que ese es El lado positivo Del DLC Digo también Hay algunos errores Por ahí Nadie está diciendo Que no Pero por ejemplo Street Fighter Que más allá Que haya sido Un lanzamiento Apresurado O no Eso cada quien Lo juzgará Si cree que Gastar 60 dólares Es mucho Para Street Fighter 5 Por lo que te ofrezco Ahorita Pero ya vienen Los personajes Ya viene el modo Historia en julio Eso antes No hubiera pasado Si sacaban el cartucho Así Y pasó Con el Street Fighter 2 ¿Cuántas veces Lo tuvieron que Reeditar Para expandir El contenido Pues mira Estoy de acuerdo Totalmente en que Pues si es una parte Como de extender La vida de los juegos Está bien padre Pero yo creo que Depende de que compañía Porque también hay que decir Que hay compañías Muy mañositas Que de pronto Si dices Bueno pudiste haber incluido Desde el principio Y me lo estás cobrando Que de hecho ya está Nada más estarán Como usar Estas cositas Que por cierto Justo mencionabas Un ejemplo Se lo usa Capcom Que pues es muy conocido De esos casos Pero en fin También por otro lado Viendo el celopositivo Porque luego dicen Que son muy negativos Vamos a ver lo positivo Lo positivo es que Tú decides también Si a ti no te interesa Juega el modo de historia Tú quieres meterte A los torneos Ahí sí Aunque no vayan a linchar Pero le doy un punto A Capcom Sí Es un juego De que en su primer momento Fue muy enfocado A los pros Muy a los torneos Y a los C-Sports Vale A algunas personas No les interesa Eso si quieren saber Qué pasó con Ryu Y qué pasó con Chun-Di Y toda la historia Entonces si tú quieres saber Eso pues igual Igual en juego En The Witcher Y en esos ejemplos Que tú mencionabas Pues sí Si quieres Expandir tu juego Y si te quedas explicado O quieres conocer Otra parte de la historia Bueno Tienes un sexo Sí, creo que hay más control Por parte del consumidor Pero lo esperes Pero a qué quieres Creo que también Les roba un algo Porque antes También era una cuestión De honor Sacar a Reptile O a Smoke En Mortal Kombat 2 Era una rosa Tienes que tener Dos floles Era todo Y además saber Cómo hacerlo Que no cualquiera sabía Era primero saber Y luego hacerlo Que era complicado Afortunadamente Siempre tenías el amigo Que lo sabía X o Y Que lo escuchó De un primo Que vive en Estados Unidos Y le ponía el link Pero power Exacto Exacto Es una cosa muy loca Y ahora ¿Qué quieres a Try War? Cuatro dólares Visto Rápido Así que rápido Está bien Es un nuevo modelo El dinero El cochino dinero Algunas ventajas Algunas desventajas Pero bueno Vamos a tomar Un ligero descanso Porque la cámara Solo graba 20 minutos Así que Vamos a hacer Un pequeño corte Y continuamos Aquí en The Fortress Y bueno Ya hablamos Bastante de videojuegos Que era Es un tema Bastante padre Que tocar contigo Porque evidentemente Tienes Pues ya una visión Muy construida Obviamente En opiniones Pues Nunca podremos Estar de acuerdo O por lo menos No totalmente Porque cada quien Va a tener su perspectiva Y todo Pero siempre es bueno Contrastar estos puntos de vista Pero ahora Vamos a entrar un poco A los terrenos Más ñoños Un poco más geeks Para conocer Pues si También es parte De lo que te conforma O simplemente Son videojuegos Entonces por ejemplo Algún cómic Que te guste Si es que te gusta Alguno Cuando era más chavo Pero así muy chavo Era muy fan Justo del universo de DC Y me tromé Con la muerte de su papá Y el regreso Y los terrenos supermanes Y todo eso Me tromé De verdad Fue así de Incluso hasta Dejé los videojuegos Por un tiempo Porque si quería saber Muchísimo más Acerca de que estaba pasando Para mi fue muy impresionante Ver morir a un superhéroe Y menos como superman Exacto Entonces A raíz de eso Si le di muchísimo a eso Y me empapé Como de otras cosas Conocía ya otros personajes Como bueno Después Cyborg Y este superco Y todos ellos Y también por influencia De mi hermano Que era el que Pues compraba Como los cómics Que es mayor que yo Mi hermano Entonces me declaré Muchísimo en eso Y le agarré un cariño Muy especial A su tema La verdad Lo miro bastante Sí Es un nostalgia Pero pues Y aquí ya entra La parte chavo ruca Porque siento que De pronto Como que se empezó A perder No sé Sí No sé Ya perdí yo el hilo No porque haya sido malo Sino también porque Pues me costaba Un granito comprar Y aquí viene el supercomercialote De DC Ya regresa Ya regresó Ya estamos en Sí es cierto Bueno Grabamos esto Fuera de secuencia Y no sé cuándo lo edite Pero si ya lo están viendo Seguramente ya está DC Rebirth Que es un Ah sí vi Un soft reboot Porque van a combinar New 52 con Pre Flashpoint Entonces regresa El Superman clásico Lo cual le tengo Mucha fe Van a No sé si ya lo mataron O lo van a matar El caso es que le van a dar cuello El Superman de New 52 Y regresa el Superman antiguo Que se coló desde Convergence Pues se metió Entonces Tal vez es un buen momento Para regresar a DC Lo voy a checar Lo voy a checar Sí No está padre Y aparte la calidad De los cómics Digo wow O sea lamenta Que chido Totalmente Diferente a lo que en su momento Nos tocó Pero que yo todavía Tengo mis cajitas de cómics Ahí ya Con el papel un poquito arrugadillo Ahí como chuchalón Ajá pero Pero muy bonito Muy bonito Pero como llenan de orgullo Tengo un olor muy característico De esas maginas Y obviamente los cómics Ya no solo viven En las historietas Ya se han diversificado Al entretenimiento en general Sí Y por ejemplo Serias de TV Ahorita que tenemos Cosas bastante llamativas Como Flash Agents of Shield Alguna serie de cómics Que digas Esta me ha aventado Sus tres capítulos Pues miren Si me conocen Y seguro también Tú sabrás Soy súper De Tinder Sí es cierto De Robert Yo entiendo Yo entiendo Que de pronto No se sabe Si es cómic O novela gráfica Y algunos se enojan Porque es cómic No sé Pero para mí Es una historieta Muy buena Muy madura Increíblemente buena Y su adaptación A la televisión Bueno literal Ya lo sabes Me tiene como Señora gorda Viendo los teléfonos Me apasiono Me encanta Y hay que saber También un poco Cómo aceptar Estas fallitas Que tiene De pronto Como que es muy larga Como que La acción Pero no Yo seguiré ¿Cómo disfruta O cambia algo? Por ejemplo Obviamente No es igual al cómic Eso lo sabemos Por cuestiones de tiempo Por cuestiones de narrativa Porque Papá McLuhan El señor Dios De la comunicación Dijo el medio Es el mensaje Entonces no es igual A serie Como paréntesis Me parece muy chido Ahorita que tocas El tema De las adaptaciones Porque algunas personas Se han entendido Que no puedes adaptar Un cómic A una serie de televisión O a una película De manera fiel ¿No? O sea Creo que están muy cañones Habría que definir La Qué concepto de fidelidad Tienen Para mí Yo lo resumo De esta forma Los rasgos intrínsecos De los personajes Tienen que estar Ok Porque es lo que los define No es lo que su creador Quiso hacer Por eso no cambias Que maten a los papás De Bruce Wayne Porque si cambiaras eso Ya no sería Vale Estoy de acuerdo Pero cambiar las historias Adaptarlas para Por ejemplo Ahorita con el tráiler De Assassin's Creed En el Animus En el juego Pues está acostado Todo el tiempo El personaje Visualmente es como Aburrido Ver a Michael Así nada más Todo el tiempo Entonces entiendo Por qué el Animus De la película Trae un arnés Y está brincando Y se está moviendo Y dice Sí Y aparte tiene sentido Por el bleeding effect Que ocasiona el Animus Pero aquí Disfrutas el cómic Por un lado Lo ves Lees las historias Ves qué hace El determinado personaje Ahorita por ejemplo En el Cliffhanger Que se quedó Es A quien mató Megan Mató a Glenn Como en el cómic O mató a alguien más Y luego ves la serie ¿Cómo contrastas? ¿Disfrutas La serie De la misma forma Que disfrutas el cómic? ¿Te divierte ver Cómo Algunos personajes Cambian Cómo ¿Cómo Coexisten Estos dos gustos Tanto por el cómic Y la serie? Pues mira En el cómic La verdad Yo me quedo mucho más En el sentido De entender Lo que estoy viendo Y leyendo Hay muchas cosas Que en el cómic No se dicen Explicitamente Sino que te lo muestran De pronto También en la serie De televisión Y en otros medios Pero yo creo que En la televisión Está mucho más digerido Y mucho más tendiente A hacer la acción Y a lo vistoso A lo impactante Sí porque Algo importante En el cómic Es que es blanco y negro Exactamente Que es algo bien importante Igual algunos No lo saben Porque no se han acercado Y porque Ahorita es complicado Entrar a Walking Dead Porque lleva 200 números Pueden conseguir Los comprens Y es más fácil Pero sí Kirkman Kirkman es Superviaja Y dice No yo voy a seguir Escribiendo Porque las historias No tienen final La vida no tiene final Entonces el cómic No debe de tener final Entre camiones Interesante Pero aquí te dan Como este festín visual Donde ahora sí ya ves Sangre volar Y todo Y los sonidos Los disparos Los ruidos De los zombies O bueno De los caminantes Todo eso Entonces yo creo que Cada medio Tiene como sus cositas ricas Y el cómic es Como tal A mí me sorprende Su riqueza justamente Su riqueza de narrativa De recursos Su dibujo Sus gestos dramáticos Su secuencia Su narrativa Creo que sí Es un gran gran cómic Y fear the walking dead Fíjate que Entré muy tarde Entré muy muy tarde Este Pero cuando entré No me pareció malo Me pareció muy distinto Eso sí Me pareció muy distinto Yo que soy súper entregado Te digo Como señora gorda Viendo las novelas Este Me pareció mucho más tenso Y me dio muchísima curiosidad El saber cómo inició todo Aunque tampoco te lo dicen Pero sí Digamos en sus inicios Toda la epidemia zombie Entonces me pareció interesante No sé la segunda temporada No he visto ningún capítulo Lo que no me gustaría Que sí tiende un poquito a eso Pues es al drama total Prefiero un poco más De situaciones No de acción De disparos En todos los capítulos Pero sí un poquito Como de tensión De vida o muerte Entonces eso me late Me alegro Suena bien Suena bien Y hablando de zombies Y regresando un poco A los videojuegos Hay infinidad Tenemos clásicos Desde las naves De zombies Ate my neighbors Hasta ahorita Con dying light Que fue una sorpresa Muy grata Viene el remaster De Dead Island También por ahí Sí, sí, sí También ¿Cuál es el juego favorito De zombies de Poki? Ay, Diosito lindo Pues mira, sí La verdad tengo que ser Cliché Y tengo que decirlo Es en el Walking Dead The Threads Muy bueno En cuanto a la narrativa Sí, muy bueno En cuanto a su narrativa Indiscutiblemente Desgarrador Dramático Pero yo sí me voy Un poquito más Hacia la acción Y hacia esos momentos De tensión Entonces decidiría Recibido La verdad ¿Como saga O uno en específico? Yo me iría por el 2 Sí como saga Reconociendo su importancia Sí Es indudable Te puede gustar o no Pero es indudable Pero yo me voy por el 2 Y bueno Ya sabemos que a partir del 4 Como que ya se puede hacer Otras cosas Me quedo con el 2 Me quedo con el 2 El 2 es Creo que fue No me acuerdo Si fue el primer 2 Que jugué en Playstation Que de hecho me lo prestaron Porque yo todavía No tenía como juegos Nomás tenía la consola Con el disco demo Que era un disco morado Estaba muy bueno Muy bueno Nosotros vemos Traía como 10 juegos Un nivel Pero traía 10 juegos Era un aliviane Porque como dices Si no tenías juegos Porque si eran muy caros Ya te echabas el disco demo Y te divertías Traía medievil Y meta con tus padres Va a ser muy bueno Sí, sí, sí Y Videojuego clásico Que sea como Infaltable En tu acervo ¿Del zombies justo? Bueno, en general Videojuegos en general Ah, no En general está cañón Clásicos Este Uno de los que más recuerdas Porque obviamente Ya Llevamos jugando Veinte Veintitantos años Es difícil elegir uno solo Pero Uno que digas Este fue el que me cambió La perspectiva Hacia los videojuegos Ah, bueno Lo planteas muy bien Me lo haces más sencillo Ahora Que me haya cambiado La perspectiva de los videojuegos Fue sin duda alguna Mi juego favorito Que es un alfantasy 7 Que no es Tan viejo O sea Porque de pronto Estaba pensando Cuando me estabas preguntando En Mario Bros O en Batman O en Tetris Que por supuesto Son de mis favoritos Pero cuando lo planteas De la otra forma Sí me quedo con Final Fantasy 7 Sí, es que Creo que a veces Hasta jugamos por inercia Porque es lo que Recuerdas de Una navidad Me dieron Un NES Y venía con A ti Con Dog Hunt Y con Mario Sí, sí, sí Y lo juegas Y te gusta Pero de repente Llega un juego Que dices Uoooooooh Sí, ¿qué pasó aquí? ¿Qué será? Me cada fue Metal Gear Solid Ver todos esos valores La voz de David Hayder Sí, sí, sí Cómo era más una película Los frames que hizo Kojima La narrativa Los guiños A tantas cosas De cultura pop Increíble Y ellos son genios ¿Película de superhéroes O ciencia ficción? Salud Ah, estaba aguantando Sostornudos Ni modo Lo van a tener que aguantar En el agua Que venía En el video Este Gracias ¿Película de superhéroes O ciencia ficción? Me gustó Watchmen Se me hizo muy diferente Se me hizo muy extraña Me gusta mucho La saga de De Batman El caballero de la noche Y todas ellas También se me hizo Un par de agas En el cine de Perdón En el cine de superhéroes De ciencia ficción ¿Qué me gusta? Me gusta Gatacast Me gusta Híjole Me preguntaría de videojuegos Pero Todas han sido pésimas Ya me entendí Por lo menos un 99% Tengo Por ahí recuerdos Medio buenos De Prince of Persia Por ejemplo Hay algunas tolerables Mortal Kombat 1 Creo que es De las recientes Dentro de su A ver Como que era Medio kitsch Ya Y es campi Pero es como Girl Batman Con Adam West Exacto Que te enseñe Su encanto La onda Annihilation Si ya estaba Más pinche Pero Tenemos una muy buena serie En Machinima Que si está bien Sí, un presupuesto Pero bien chino No importa De verdad Se ve De una calidad Supaya buena Y el capítulo De Sector y Cyrax Es como Wow Y con mucha pasión Yo creo que eso Es bien importante No importa lo supuesto Pero la gente Lo está diciendo muy bien Oye por ejemplo ¿Tienes esperanza De Assassin's Creed? Sí Por dos razones La primera Michael Fassbender Porque donde lo pongas Más se viene De hecho es lo que me gustó Más X-Men Apocalypse Creo que es el único Que tiene sentido En ese proyecto La voy a ver Me voy a avistar Está bien Vela Creo que Michael Fassbender Generalmente cuando se involucra Mucho en un proyecto Porque aparte es como Está como productor No nada Es un autor Ok Y dos Que no es Desmond Y no es Ezio Es su propio asesino Entonces creo que eso le Abre mucho Esta posibilidad De evitar comparaciones De Ah es que Ezio No era así Es que Altair No tenía ese dedo Y le cortaron El de la mano Equivocada Sí Empezar con estos juegos Donde sí Le cambiaron demasiado Yo creo Que el que sea Su propio asesino Le da Como más onda Spin up Como leer el gómic Con el asesino ruso Que ya lo están publicando En español Por parte de Editorial Camites No lo he leído Sí Tenlo en la chocada Están las novelas También están los libros Entonces creo que sí Y creo que Ubisoft Aprendió mucho De Priest of Persia Entonces está muy Involucrado también Que es lo que está haciendo Blizzard con Warcraft O sea Tienen a gente de Blizzard Revisando los guiones Y estando ahí Con Duncan Como por aquí Como por allá Sí Que se la sienta más Como Roger Rabbit Porque en sí Se sigue ahí No se debe Pero no sé Entonces es Ok Es un orco gigante No se tiene que ver real Se tiene Sí Es una película Si es una afición Es una afición Sí El chito es que esté bien contada Que sea divertida Que sea atractiva Yo creo que Ahí lo vamos Le va muy bien Vamos a apoyar ¿Por qué? Exacto Pues ya conocieron un poco más Acerca de los gustos En cómics, series A más videojuegos Porque nunca son suficientes Nunca jamás Y vamos a otra pausa Y enseguida volvemos Para darle la despedida A nuestro querido Poké ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!